bienvenido a este segmento la melaza tv show mi gente aquí me encuentro con el tigre más controversial que hay en las redes la balita la balita mi hermano que lo que hay el tigre más difícil señores para la entrevista se llama la balita la balita de mano donde sale ese nombre la balita la balita es un disminuido sea un diminutivo de la bala a mi papá le decían la bala siempre desde desde su juventud era karateka entonces le pusieron la bala porque era rápido en el carácter entonces me pusieron la balita me posee hijo de ese pequeño no por la rapidez que tenía tu papá ni ni nada que a mí me pusieron la balita porque ya le decían la bala y que te inspira mi hermano hace 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 música que como llegaste a esto de si coño me voy a tirar artista esto sin censura tú puedes decir lo que tú quieras yo de chiquito me ha gustado yo soy fan número uno de la música entiende entonces yo siempre supe que tenga potencial para hacer la vaina que es lo que vaya tú sabes lo que estamos hablando entonces ya cuando yo tenía los 15 años por ahí me acuerdo que con un primo mío me dicen en el coche y flores también que la neta para que esté claro hicimos una canción se llamaba soledad que me dijo métete ahí que tuvo un lago tuya de bonita y de ahí para allá surgió lo que es la balita la balita la balita mus la balita mus tiene la tipa está loca viene de de bailar el bowl porque te hemos visto bailando del bowl coordinador también bueno pues tú sabes lo que tú tienes que pintar me estás en la vuelta mi hermano tú sabes que como siempre uno cada vez que entrevista no lo que le gusta la cosa picante a mí lo que me gusta es una cosa picante jalapeño no que me gusta la cosa picante y me dieron que tenía un lío por ahí con qué es que tú tienes lejos y ellos se hacen lío conmigo sí pero me dicen que yo soy la bestia que yo hago esto que yo te monto en que si yo qué yo me monto en que si yo cuánto ellos ellos mismos se hacen cuáles son ellos cuáles son ellos ellos saben ellos están claros que ellos como quieran me saludan y toda la vaina bacana pero mentira ellos saben que están con el papá de aquí no o sea tú te consideras el papá de aquí no es que yo me considero es que el mundo lo sabe entonces el pueblo lo sabe también entonces aquí todo el mismo galita tú eres que tiene la vaina tú te monta en esto te monta en el otro hace esto la letra también no sé yo le voy a poner de censura en la balita dice que es mejor desde aquí debía va casi mientras lo voy a poner y tú no tienes miedo que los tigres a tener en tu música mi hermano ahora mismo estamos haciendo unos proyectos buenísimos con dj oliver que el dj mil una vaina bien 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 tu mente dj oliver es uno de los mejores productores que hay en la línea de santiago por acá se puede decir porque si es duro duro respeto para ellos quiero decir con eso que hay una fanaticada que está alegre por eso está contenta está haciendo la vaina bien entonces tengo unos proyectos que vienen ahí ya que son como de cinco canciones que tengo ya estoy programando que eso va a matar la calle yo si no me pego ahora no me voy a pegar para que esté claro o sea tú dices que jerry world world film es así que se dice entiendo te voy a explicar un poquito entonces tú dices que jerry el mejor también de aquí haciendo vídeo y vainas y que no te voy a decir que es mejor sino que los vídeos de quedan bien y la gente lo ve y dice y tú no se la da camina el perro entonces son todos buenos son buenos pero no 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 se la da tú no se la da yo se la doy pero qué pasa yo al mío que yo más se la voy porque el mío es el que lo supera a bueno oye tuviste que camina el perro también vamos a hablar de este tipo el camino el perro tiró un puestazo que oye me porque tú crees tú lo cogiste para ti ese portazo me adiós creo que tengo que cogerlo conmigo que menciona la nueva escuela para que la nueva escuela escuchen esto que siempre que sigo pan dime tú y nosotros haciendo música que hasta en arabia están sonando esa música que que mensaje tú le podrías mandar que tiene que mejorarse tiene que caminar mejor porque es de la bien escuela muy bueno la escuela pero no puede hablar de la nueva de la nueva generación que está subiendo porque nosotros somos los que no estamos sufriendo a ellos entiendo y ahora mismo ellos están haciendo música por nosotros y eso está claro todo el mundo sabe eso que ellos están haciendo música como barita total tú estás rápido entonces que ustedes lo pusieron a hacer música ellos claro es que ese es esa tipo está loca de que eso salió fue en un aso quedó loquísimo si esa vuelta salió durísima bien se pegó bacano aquí el ambón es rico toda esa vaina después porque ellos comenzaron a ganar que para la nueva escuela no entiendo no sé de ahí que viene la vaina no fue eso es un fuerte seguro y si molesta camilla pero mencionarlo ahí porque yo te mencioné a camille yo mencioné a camille bueno tú sabes cuáles son las de la vieja escuela que no hay que hablar sí sí pero menciona lo hay menciona lo hay menciona lo sin miedo sin darle un fuerte a mí me gusta la vaina picante si tú no la picante tú sabes que lo que no porque yo no tengo nada con ellos ellos camille fue que faltó el respeto esa vez me entiende de decir eso que esto con el otro tú sabes patria no estaba en música y se puso en música no 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 yo creo que tú dijiste algo hacia atrás hace cinco segundos que que ustedes fue que pusieron a a la vieja a trabajar entonces di que mejor no diga que patria está trabajando se puso trabajando nos diga patria y lo pusimos nosotros a trabajar también lo pusimos a trabajar visto yo dame flow se considera casi de la vieja escuela pero también de la nueva porque ese ha dado un apoyo masivo entiendo entonces se la da a dame flow con cuál con cuál es de género tú no tú no te lleva bien qué te digo yo no yo me llevo bien con todo el mundo está como el diablo me llevo yo bien el diablo con un mío todo el mundo entonces oye que lo quiero al padre tigre de eso que andan a ir en vaina en altitaje que están frustrados ellos o sea a mi espalda hablan de mí o cosas pero yo le tengo el mismo cariño como quiera tú me entiendes yo digo nombre en específico porque no quiero poner esto más picante de lo que ya está no no a mí me gusta la cosa picante por lo más picante porque yo lo que te voy a decir a ti esta gente de talento sin sonido que que no corren me entiende yo atentamente la melaza te dice usted no miren talento sin sonido ustedes no corren yo soy la vaina y ustedes me excusan me entiende yo soy el piquete a mí no me hablen de que de que ustedes están no no yo soy la vaina yo soy yo soy el meneo me entiende te mando un fuertazo a mí que me importa ustedes no son de nada yo soy la melaza tv show y a mí hay que darme donde quiera que ustedes estén me entiende entonces son los picantes yo les monto picantes ellos vienen y me dicen que no que un saludo para la melaza tv show ustedes no son de nada usted no corren la melaza es que corren la melaza es la vaina usted me entiende yo soy que estoy activo entonces como sigo diciéndote porque la vaina me gusta picante menciona par de nombres que tú no te llevas de que con quien de uno grabaría del género yo no grabaría eso está difícil porque oye lo que pasa aunque usted se lleve más con una persona y esa persona quiera grabar un día como sea la paz y te entiende entonces yo no puedo decir que yo no voy a grabar con alguien de aquí de los muchachos yo tengo mucho o sea tengo mucha amistad que están en la tinta que son muchachos que se ven bien heavy tú me entiendes todo el tiempo tan tranquilo y tan frío me entiendo pero hay alguno por ahí que hay que darle su canquiñazo porque dime tú pero grabar yo no yo grabo hasta con lo que no están pegados de la vieja escuela y está hablando feo ahí que no están pegados cuáles son los que no están pegados de la vieja escuela dime dime para él si dale dale sí que no tienen sonido que no tienen sonido que no hay sonido y dale 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 padre bueno de la vieja de su aguerón está que la hice y salieron tanto que con un video con calimba y esto es calimba no está sonando ni en su casa ya me entiende ninguno de ustedes están sonando pero ahora fue que camis tiró una vainita ahí que tampoco se ha pegado ni nada que eso si tiene mil views es demasiado si por eso está bien trabajado no importa que esté bien trabajado yo lo que estoy diciendo que no está pegado que calimba está atrás y si y que te quiere dar dicho con eso que nos gustan no es que nos gustan sino que no están trabajando como de mes porque dime tú yo la tipo está loca hace un año que yo la tiré y ese tema como que suena cuando quiera donde quiera suena la tipa está loca como quiere yo no tengo que trabajar mucho porque yo le gustó más público que tal vez que hay mi madre bueno vale que está bien picante esta vaina además que te hemos visto ahí que tirando paleta madurísimo yo soy rey o sea con yo soy visto rico la tipa está loca que está bien y eso está bien chulo ese lo que pasa que la gente de nuestro pueblo que tú dices la puerta de la gente no es de nuestro pueblo el apoyo como tú lo ve mira lo que hay un 50% que apoya y un 50 que entiende claro ella hay un 50 por ciento que le agradezco de verdad del corazón donde quieran que estén bien de verdad que le agradezco su apoyo conmigo pero hay un 50 que no tal vez no es que no me apoyan a mí esta vez que ellos no son así tenemos apoyan a ninguno de aquí son gente que está escuchando lo que siempre estaba sonando entiendo pero hay una palabra para esa persona señor nosotros somos de aquí del mismo sitio del patio vamos a apoyarnos que nadie sabe en el futuro que uno puede hacer por ellos que uno puede hacer por la ciudad entiende y yo soy una persona que yo llego a pegarme a lo que sea y yo esta ciudad tengo que ayudarla porque si me han mantenido ahí y siempre me han dado el apoyo tengo que ayudar claro claro entonces esa palabra con ustedes pónganse en eso apoyen los nuevos talentos que esto es una vaina bien y más que cuando yo represente ya la capital de santiago donde sea estoy representando su pueblo y mi pueblo y oye oye una pregunta que lo nuevo que viene de la balita que podemos que podemos esperar de la balita como te dijo ahorita hay unos proyectos buenísimos que vienen ahí esos proyectos tan caminando como ella tengo los cinco temas grabados ya no me falta coordinar vienen una canción cita romántica y por ustedes y viene una sorpresa también una sorpresa que ustedes no se van a esperar un vídeo ya que sabes rata cutupla me imagino que tú sabes la pregunta que te voy a hacer ahora porque a mí lo que me gusta la vaina picante el tema contigo y con tontón 80 yo soy visto y par de tigre más que no va a mencionar porque son tigre que son falsos qué pasó ahí bueno ese tema de un enredo de cambia ese tema ese tema fue surgió de la nada como vamos a ponerlo así se te mataban ven vino en el a grabar con el pato y cuerito un tema que tenían venir a grabar vídeo el guasón de mano el guasón que tengo aquí en el corazón que el guasón apoya de aquí debía va que uno de los que no apoya el género el guasón es que hace la madre de que nosotros ese día y harán una cola una colaboración con él ese día se hizo la colaboración fuimos un estudio hicimos lo que se iba a hacer pero qué pasa ese tema no se cuadró ese tema no sé no se dio cuánto había que dar para el fin no se no se dio que había que la promoción entonces esa fue la la culpabilidad de que ese tema no tuvieron en el aire a lo mismo entiende qué pasa que después que el tema ya está grabado que estaba que hay que dar tanto al otro día el vídeo va que el vídeo es tú hay que dar cinco mil por una cámara recibió que entiende entonces son cosas que no fue planeada y por eso no se dieron así como quería uno que se viene pero el público el público no espera ese tema o que o sea nosotros lo esperamos pero yo lo que quiero dejarte dicho es ese tema no va a salir o va a salir dime 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 claro porque la verdad es que yo no todo el mundo está esperando ese tema porque el tema está de país picante pero no ha salido al aire el tema está propuesto para salir el tema se hizo para que salga nosotros vamos a hacer lo posible para que salga pero yo quiero dar el punto de por qué no ha salido el tema tema no ha salido porque hay que dar una promoción en youtube tiene que ahora mismo nosotros los muchachos de aquí hicimos esa colaboración pero no tenemos recursos suficientes para poder tirar el tema que para ser un tema muy bueno con una persona que ya han conocido mucho la república dominicana entonces queremos hacer la cosa bien queremos que el tema salga con todo y sus anuncios que todo el mundo le llega de una vez el tema y que coja su like coja su view y que no podemos pegar no entiende pues no hacemos nada con un tema youtube sin dar una promoción mensaje que tú le manda tontón 80 tontón tú que está allá la capital te está ligando con lo fuerte y acepto tú debería por lo menos con esa parte de que salga porque tú sabes que nosotros aquí no portamos bacano contigo y toda la vaina pero nosotros estamos ahora mismo bajo recursos de verdad que si estamos en un mal bajo recurso entonces necesitamos que tú no ayude ahí y que nos ponga esa parte para que poder salir ese tema está demasiado está picante el tema está bien spice pero hay que meter mano con eso tienen que meter mano con eso bueno yo para culminar te voy a hacer la última pregunta bueno tu familia eso lo sabemos que tiene tu familia tiene tú sabes ya casi la mayoría de personas que te conoce tú tienes tu familia tengo un niño que tiene tres meses ahora va a cumplir pasado mañana una esposa tengo mi casa mi hogar tranquilo tú sabes y todo lo que estoy haciendo ahora mismo por ese niño voy a comprarle leche ok ok quienes te apoyan a ti del género y de y tú me puedes mencionar 5 de lo que te apoyan con dale con tu nombre mención y apellido de todo me apoyan a mi playero un muchacho humilde demasiado bacano bien yo soy visto que es mi primo hermano tiene que apoyarme que sabe que lo que conmigo bien cuando vea está su hermano también patrick a veces la edad por apoyarme no todo así que estoy tiempo pero me apoya a veces ahí a este muchacho al día final que a cada rato me llama loco esa vaina está dulísima que viene un proyecto ahí con la ley de españa también se me dio decir una vaina vacana es una vaina gente le va a gustar esa vaina me entiendo entonces qué pasa qué tú puedes hacer otra pregunta como tú quieras bueno pues yo te digo la verdad está bien de flor bien de piquete bien de meneo donde te surte bueno yo me surto en muchas tiendas pero tiene mía de aquí la tienda bacana se llama chancho flow una vaina bien tú sabes también jason es porque está por ahí que es un muchacho que ellos son fuertes también deseándole mil bendiciones a ellos para que todo se le dé bien tú me entiendes y todo salga bien no te voy a decir no te voy a decir muchas cosas porque en verdad nosotros aquí lo que le gusta es la la música de mala palabra me entiendes pila de cosas entonces tú no piensas sacar un tema así como a la palabra y es un tema que es muy importante que tú lo tomara yo soy un muchacho que todo el tiempo mi papá me enseñó una doctrina me entiendes que yo creo que no la voy a ejercer ahora no la ejercicio cuando pequeño tampoco ahora qué pasa yo son muchachos que nunca he dicho una palabra ni cosa así también yo le he dicho por algún enojo que tenga con una gente o algo así pero eso no es mi vocabulario ni de música ni nada si tú supieras que yo el dembow lo hago porque le gusta a la gente y todo pero el dembow no es lo que más me llama de género a mí me gusta más los románticos yo soy un tipo demasiado romántico entonces creo que el que es muy romántico no tiene ese es el apoyo o sea digo te estoy diciendo de la mala palabra ya qué pasa vamos a ese tema que tú me estás diciendo que el apoyo a lo romántico aquí en república dominicana completa no en el pueblo entiende no tiene ese apoyo masivo que necesito y de verdad yo quisiera darle también un consejo al género entero entiende ya en general lo que es la república dominicana entera si nosotros nos ponemos a hacer la música bien sin malas palabras como quieran escuchar porque ellos dicen que a que el público le gusta esto para el público si nosotros todos apoyamos y mantenemos esa lírica limpia eso es lo que va a consumir porque eso es lo que se le está dando el público consume lo que tú le das entonces el consejo que yo tengo para toda la tinta si me tocará algún día hacer una canción de malas palabras por pegada ya sería por negocio por dinero pero no me gustaría no ubicar con qué artista es establecido te gustaría hacer un tema y dime uno dime uno un solo que te gustaría grabar que tú dices bueno va a grabar con este tigre y me pega de que tú dices bueno me pegué con este tema que va a sacar con esa gente me pegué bueno ahí está bullying 47 agua pero me gustaría grabar con vaqueros duro vaqueroso y mi culto a mí son un artista que yo no tengo su respeto mensaje que tú le puedes dar a la nueva escuela de aquí de billabasque hay muchos muchachos que están trabajando pero ellos se le ve que están trabajando por esta de la nación algún estado tuve el estado de la gente subiendo pero no lo veo en la plataforma de youtube ni es por el país tienen que trabajar por ahí que voy yo ahora mismo voy a meter me lleno en esa plataforma y mensaje final también que le puede mandar a la vieja escuela la vieja escuela o sea de aquí me meto que entender que esta nueva escuela también está no bello entonces qué pasa la vieja escuela tiene que apoyar no más tienen que trabajar si van a trabajar trabajen bien no tienen que mencionar a nosotros con ningún motivo nosotros lo mencionamos también porque ellos son los que mandan fuego entienden entonces la vieja escuela con las ciencias que ustedes son duro ese mensaje bueno pues ya ustedes saben miente tuvimos aquí con la balita me un cierto fue la melaza tv show me gente ustedes saben que lo que en la balita en todas las redes de verdad tus redes sociales en facebook y en instagram la balita music youtube la balita music también estamos con wordfield jerry recuerden buscar que son la gente que me hacen los vídeos y dj oliver ya tú sabes ya todo eso una balita y para jason montana que está por ahí también queda lo mío mío genial con suave tiga y esto si no se puede quedar